Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí volvemos con un nuevo episodio de... no sé cuál sería, de Rise of the Tomb Raider No sé, esto sería aquí el sexto o séptimo capítulo. Bueno gente, tenemos dos puntos de habilidad para usar Ya estamos teniendo bastante combate y nos están dando duro. Vamos a ver qué podemos usar aquí para mejorar nuestro arsenal Los remates sigilosos son mucho más rápidos y matan a los enemigos con una fuerza brutal Vamos a ver qué hay aquí arriba. Esquivar y atacar. Bueno, todavía no hemos tenido... Los enemigos eliminados mientras estás en sigilo se han saqué automáticamente Venda las heridas más rápidamente. Este efecto se acumula con la habilidad de sanado rápido. Vamos a usar esta ¿Y esta qué es? Aterrizaje sigiloso. A ver Por ahora no. Vamos a ver qué podemos usar de aquí. Recuperación de flecha, instinto animal... Mira. Ok. Tiro doble. Disparo simultáneamente hasta dos flechas a objetivos localizados La puntería del arco completamente cargado permanece firme Un indicador de tiro a la cabeza aparecerá cuando se apunte sobre la cabeza del enemigo Obtén puntos adicionales por encadenar muertes de enemigos con tiro a la cabeza Con el arco o con cualquier otra arma, supongo. Aumenta la cantidad de recursos de fabricación naturales Recolectadas de cada fuente. Aumenta la cantidad de recursos de fabricación por el hombre obtenidos en cada fuente Bueno, a ver... Fabricación rápida... ¿Qué tenemos aquí? Crea bolsa de gran capacidad para munición y recursos en los campamentos Y aumenta la cantidad de munición fabricada a la carrera. ¡Ey! Esto está bueno Trampas corporales, balas de punta hueca, fabrica balas de pistolas de gran tamaño Que se expanden al impactar y aumentan la letalidad Me gusta esta Así nos permite crear más rápido, ¿no? ¿Y aquí qué podríamos...? Podemos usar esta entonces Ahí vamos mejorando Para fabricar más cositas Eh... bueno ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Antes de continuar... Armas Podemos mejorar el fusil Este La cadencia y... La velocidad de recarga Mmm... A ver, vamos a mejorar esto La pistola No le podemos mejorar más nada No tenemos... recursos Estos recursos son bastante escasos, gente Estos... para mejorar ciertas cosas Necesitamos una piel de jabalí, por cierto Ahí Aliento de la muerte, tenemos varios arcos Vamos a necesitar tiempo para examinarlos y ver cuál nos conviene Eh... perdón ¿Holá? 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 Tiene bastante más daño que el otro, ¿no? No... Pero la velocidad se funde, eh... Es lenta y el tiempo también Esta pega menos, pero es más rápido Mmm... Vamos a quedarnos con este por ahora A ver... Es más rápido, pero... Pega más duro, pero es más lento Pero vamos a ir con esto Bueno, gente... Vamos a ver... Let's go... Ah, pero ya va Perdón Vamos a equiparnos... Eh... ¿Dónde es que está la ropa? La ropa está aquí en las armas Aquí Esto no nos viene mucho Disparar balos a cartuchos en cohesión nos reducen... Mmm... Vamos a equiparnos esto Estamos casi en bolas Jajaja Tiene una... Una capucha ahí más fea que se le ve, pero bueno Bueno, gente... Vamos... ¿Qué hay por aquí? Ya perdimos... ¿Qué? ¡¿Qué? 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 ¡No! ¡Ahhh, a matar pa' la verdad! ¡No! ¡No! ¡No hay uno! ¡Ah, aquí está el hijo de puta! ¡No hay uno! ¡Agárralo, coño! ¡No hay uno! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Oh, ya! Bueno, me parece perfecto, mire. Me quedé pero sin balas. Necesito balas, 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 balas. Ok. Hostile spotted. She's alone. Move out. Make it quick. Keep her down. Brushing fire. Flush her out. Power in the hole. Keep her down. Moving into cover. No. 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 No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Focusing fire! ¡Covering fire! ¡She's hit! ¡I'm under fire! ¡Now, keep her looking! ¡No jodas! ¡Me quedé sin curaciones ni un seguido! ¡Focusing fire! ¡She's alone! ¡Move out! ¡Make it quick! ¡She's flat! ¡Taking care of these! ¡Taking fire! ¡Let's go! ¡Gimiting some pressing fire! ¡Laying down! ¡Covering fire! ¡I'll take fire! ¡Ale out in the deep fire! ¡Ale out in deep fire! ¡Wow! ¡Dios! Vamos a ver que hay por aquí. Vamos a ver. Aquí tenía más para bombitas. La zona está jodida. Me costó. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? 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 Hoy no es el día. Hoy no es el día. Jacob. Creo que estoy cerca del tren. ¿Estás ahí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Tiene un subrango y toda verga esto, hijo de puta. Vamos incrementando nuestro nivel de rusa. ¿Qué fue eso? ¿Escuchalo? Yo no me fiaría de esto, Jacob. Ni un poquito. No hay otra vez. No hay otra vez. Gracias por me salir de ese lugar. Vamos a ir. Podemos salir a la derecha. ¡Wax up! ¡Adiós! 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 Sobrevive a las aguas congeladas ¡Mierda! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me estoy agarrando! ¡No le puedo dar más rápido! ¡Me estoy dando todo lo más rápido que puedo, gente! Bueno, creo que tenía que pasar... Bueno, sinceramente, si no la matan los tiros, la matan la hipotermia ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Oh, no! ¡Mierda! Tiene que caer la ploma igual ¡Mierda! 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 ¿Papá? ¿Está bien todo esto? ¿Papá? ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! Quizás nos dejó en ese río. ¿Puedo haber dejado mi? Si pensé el mismo. ¿Qué es lo que te piensan, que no lo hice? ¿Qué es lo que hace que te descanse mucho a venir aquí? La fuente divina. Sé lo que estás buscando. Pero quiero saber por qué. Cuando yo era joven, era solo mi papá y yo. También era un arqueólogo. En los últimos años, él estaba obsesionado con los mythos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creía, incluyendo a mí. Nuestra última conversación fue una lucha. Él... Él tomó su propia vida. No lo creas mucho. Yo pensé que me quedé en términos con él, pero... ¿Algo más sucedió? Y yo vi algo que pensé que era imposible. Lo cambió todo. Yo me di cuenta que mi padre era correcto. Él murió solo y romp. Pero él murió por algo. Él murió. Así que crees que la fuente divina es real. No sé, sinceramente. Pero si hay alguna razón para eso, necesito saber. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en caso de que los invaderos vuelvan. Hay una caja, alrededor de la caja de ahí, una caja de ropa. No se ve ni ahí, pero no puedo cerrarlo de mi propia. No como esto. Si pudieras matar a ellos, tendremos un lugar seguro para regrupar. Puedo incluso tener algo para esa pistola de tuyo. ¿Puedes ayudarnos? Sí, por cierto. Dejadme de vista, vuelvo. Gracias. Jacob era correcto sobre ti. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Hay una... aquí. Gente, yo no voy a ir para acá todavía. Esto me parece que es un DLC. No dejes que el objetivo se despegue. Tenemos que saber por qué seguimos a Bravo. Bravo no ha salido de ninguna resistencia en el camino. Pero encontré a los nativos y ver si obtendrán algunas preguntas. ¿Qué mierda es esto? ¿Cuántos enemigos hay aquí? No, vamos a tener que hacer esto, no nos queda de otra. Vamos a ver si hacemos. ¡Vamos! ¡Ya, si, invadirme! ¡Si vas a las thoughtes! ¡ chromémporgone este correcto! Me pone nervioso la musiquita mierda esta Me pone nervioso 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 No, no. No, no. No tengo para curarme, ¿qué es lo peor? No, no. No sé si las habré matado a todos. No sé cuántos carajos eran. No. No. Insisto, el control de la puta es una mierda. No me gusta, pero ni un poquito. Bueno, vamos a entregar la misión gente y ahora sí lo hacemos así y después hacemos esta otra misión del abuelo. No sé qué mierda. A mí me parece que eso forma parte de un DLC y no de la historia principal del juego. Aquí si tiramos fuego tendremos camino para esto, para pasar por aquí, lo más seguro. Pero no tenemos fuego. Bueno, let's go gente. Vamos a entregar la misión y lo dejamos aquí. Capítulo accidentado gente. Nos va a tocar ir de cacería gente porque no tenemos recursos, no tenemos carajo. Vamos a entregarme. Bueno, aquí. Miras de pistola. Encontraste un accesorio para un arma nuevo. Bueno, creo que lo vamos a dar aquí. Tenemos esto que es una misión secundaria y la misión principal está para acá. Así que en el siguiente capítulo quizás hagamos esto y después vamos a hacer la misión principal. No está nada mal hacer estas secundarias, de verdad que no. Supuestamente aquí hay un documento. ¿Cómo no lo vi? La primera vez que estuvimos aquí. ¿Cómo no lo vi la primera vez que estuvimos aquí? Los que no lo vi, han sido capturados y obligados a trabajar las minas de nuestra propia montaña. Es solo un tiempo antes de descubrir nuestro secreto. Cuando esto se hace, tenemos que estar listos. Bueno. Tenemos 36 balas. Flechas podemos crear. De estas. Y de estas podemos crear. No. Ah, está lleno. Bueno. Bueno, gente. Lo dejamos aquí. En el siguiente capítulo. Bueno. Nos. Nos adentraremos más en esta atrapante historia de acción. De verdad que estaba ahí. Está muy activa. La escena de huida fue sorprendente. Y bueno, gente. Espero hayas disfrutado el video. Así que chao. Nos vemos en el siguiente episodio de Rise of the Tomb Raider. Hasta luego.